¡Qué cura norteña! ¡Cuidado mi papá! ¡A mi compa Alejandro Polina y le va el saludo a mi papá! ¡A toda la gente del Prado le va el saludo! ¡Eso! ¡Risito! ¡Y desde la Ciudad del Sol presentando el Amazonas! ¡Para América y Tenga Hermosillo! ¡Para América y Tenga Hermosillo! ¡Para América y Tenga Hermosillo! ¡Sequen Free Fire! ¡Para América y Tenga Hermosillo! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Sinaquil! ¡Yo! ¡Aterrico Torres! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¿Y si conmigo? ¡Saúl Lucero! ¡A la Eugenia Benítez le pate un saludo! ¡No es lo que sí! ¡Cómo no!